Lo que tiene, lo que tiene Barranquilla, ella con sus encantos maravillas Lo que tiene, lo que tiene la renosa, que la gente goza Lo que tiene, lo que tiene Barranquilla, ella con sus encantos maravillas Lo que tiene, lo que tiene la renosa, que la gente goza Tiene la historia de un río que se entrega sobre el mar Y de ese terreno amorillo vio la luz a Nicolás En sus calles vive el ritmo de una fiesta sin igual Con la que brinda su alegría a toda la humanidad Lo que tiene, lo que tiene Barranquilla, ella con sus encantos maravillas Lo que tiene, lo que tiene la renosa, que la gente goza Lo que tiene, lo que tiene Barranquilla, ella con sus encantos maravillas Lo que tiene, lo que tiene la renosa, que la gente goza Tiene flores de cayenas, capullitos de coral Que lucen sus cunguiamberas cuando llega el carnaval Tiene las letras de Amira, versos de Meira del Mar Y aquella luna chiquitita que alumbra en la inmensidad Lo que tiene, lo que tiene Barranquilla Tiene las canciones de Tercita Lo que tiene, lo que tiene la renosa Tiene cunguia, tiene salsa, tiene muchas otras cosas Tiene Barranquilla, tiene una gente de maravillas Lo que tiene, lo que tiene la renosa Y una brisa de sembrinas que otras épocas evocan Como Oye Oye, Tampo Marenco Aquí está tu coronel Tampo Marenco 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 Tampo Marenco